Nueva Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentan los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Cuando sobra cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuando fuera Quedaría cuando fuera Por volver a empezar Por volver a empezar Que me han visto llorar Que me han visto llorar Cuando juras no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Y si duermes me sueñas Y si duermes me sueñas Y si duermes me sueñas Quedaría cuando fuera Quedaría cuando fuera Quedaría cuando fuera Quedaría cuando fuera Por volver a empezar Nostra por acá Nostra por acá Nostra por acá Gracias.